Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos compañeras, compañeros, bienvenidos como cada martes a partir de las 15 horas a Justicialismo peronista. Esta propuesta que con mirada peronista vamos resolviendo, reflexionando, meditando algunos temas, algunos de actualidad, algunos de referencia, como los que vamos a charlar hoy. Si querés participar de la asamblea, comunicate a la asamblea rebelde, de Radio Rebelde, de esta familia y radio militante que es Radio Rebelde, comunicate al 11 2690 8496, 11 2690 8496, o sino al de nuestra producción que es 11 6227-1972. También podés escucharnos por la web Radio Rebelde.ar, en la señal abierta AM740-AM1570, que es la radio del Conurbano. También podés escucharnos por el alma de Canals, IFM Canals, de la ciudad de Canals, en el sur de Córdoba. Este, bueno, nada, podés escucharnos por varios medios, por Twitter, AM740 Rebelde, por Facebook, Rebelde AM740, Instagram, Radio Rebelde 740, entre tres varios medios, varias redes, para poder escucharnos, ¿está? Así que, todo bien. Esta editorial del martes 30 de julio de 2024, Evita Perón nos dijo, nunca te olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar esa angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Y el primer bloque quiero dedicarme a que reflexionemos juntos un tema que nos preocupa, nos ocupa, dado que el movimiento nacional peronista, su filosofía y su ideología, fundamentalmente su filosofía de tercera posición en el plano político internacional, es esencialmente humanista, popular y cristiana. Y como cristianos, populares y humanistas, nos toca reflexionar este tema que es la peligrosa alianza, que supone, según los comentarios, existió o existe entre el Papa Francisco y George Bush, el genocida, el angustionista de George Bush. se han masacrado 40.000 niños, jóvenes, mujeres y hombres palestinos, hermanos palestinos, y más de 17.000, o sea, 57.000 en total, han sido declarados desaparecidos entre los escombros de los edificios destruidos de la ciudad de Gaza, ciudad de Gaza, ¿sí? Con edificios de 20, 30 pisos que han sido demolidos por los bombardeos a mansalva del ejército del Estado colonialista, anglosajón, sionista de Israel, una tribu invasora que desde hace 35 años viene masacrando a los hermanos palestinos, que son la demografía nativa del territorio palestino. Estos son invasores colonialistas, ¿sí? Y la Iglesia solo describe a este holocausto palestino cometido por el genocidio sionista como un conflicto entre el Estado de Israel y la tribu palestina, como si fueran unos ocupantes los palestinos, ¿ves? Que bajaron de la palmera y están por ahí corriendo. También negarse dos veces, como ha acontecido, al pedido de Vladimir Putin para que el Papa Francisco consagrara a la Federación Rusa el Sagrado Corazón de María. Es un hecho místico, un rito litúrgico, que pidió el presidente de la Federación Rusa y se declara su patrona nacional en la advocación de Nuestra Señora de Kazán. Y el Papa Francisco se negó dos veces y le dijo no me lo pidas una vez más porque no lo voy a hacer. Esas son curiosidades bastante notables, por cierto. La elección de un jesuita de izquierda, el peronista argentino Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Roma, como Papa de Latinoamérica, desde el sur del sur profundo, por la difusión del Espíritu Santo, los cardinales electores del conclave romano, emocionó a los demócratas en Estados Unidos. Y esto no significa una defensa de los curas y obispos gorilas de extrema derecha capitalista y liberal, algunos enrolados en la masonería inclusive, solo la lacra que aún coexiste en los ámbitos de la fe debajo de las excusas de la obediencia y el sigilo clerical. Pero debemos advertir en lo político que la nefasta alianza demócrata con la izquierda católica y el yonismo evangelista norteamericano se remonta a muchas décadas atrás. Barack Obama, uno de los partidarios más destacados del Papa, ha sido durante mucho tiempo un beneficiario de esa alianza. Por ejemplo, el profesorado de la Universidad Jesuita de Georgetown, de Georgetown, es una universidad especializada en ciencia política. Lo que más estudia la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., es ciencia política, es especializada en ciencia política, ¿no? Por eso el profesorado de la Universidad Jesuita de Georgetown, en Washington, D.C., fue clasificado como uno de los principales donantes de la campaña de Barack Obama. La Universidad de Georgetown, de Washington, D.C., especializada en ciencia política, fue clasificada, fue declarada como uno de los mayores y principales donantes de su campaña política. Era una sombría ironía Barack Obama, cuya presidencia erosionó sustancialmente la libertad religiosa en Estados Unidos, llegó al poder, no a pesar de la Iglesia Católica, sino gracias a ella, ¿se entiende, no? No gracias al poder, sino gracias a ella. La arquidiócesis de Chicago ayudó a financiar su radicalismo en los años 1980, como relatan sus memorias, el propio Barack Obama, comenzó su trabajo como organizador comunitario en las salas de la rectoría de la parroquia de Holy Rosary, o sea, Santo Rosario, en el lado sur de Chicago, donde cerró además su campaña, ¿no? Él cerró su campaña justamente ahí, en ese lugar. Así que, por eso le digo que es particularmente el problema, la organización alinquista, la organización alinquista proviene de Saúl Alinsky, que es un sociólogo, también sionista, para la que trabajó Barack Obama, el proyecto Comunidades en Desarrollo, recibió decenas de miles de dólares de la campaña católica para el desarrollo humano. Barack Obama era cercano al fallecido cardenal de Chicago, Jobser Bernardin, y fíjense que Jobser Bernardin era el defensor del movimiento Simbles y Garmarent dentro de la iglesia católica en la década del 80. Un movimiento que restaba importancia dentro de la iglesia, un movimiento católico, le restaba importancia al aborto y enfatizaba, destacaba, el liberalismo político, ¿no? O sea, el pensamiento neoliberal. Monseñor Bernardin se sintió atraído por el socialismo y el relativismo de la élite liberal. O sea, cuando hablo del socialismo y relativismo de la élite liberal, estoy hablando de la élite del Partido Demócrata, que es el 60%, 70% del partido, y proveniente de las ciudades más populosas, de las costas de los Estados Unidos, de la zona costera, es decir, de Miami, de New York, de Washington DC, de Seattle, de la costa de California, de Los Ángeles, ¿sí? De las ciudades más populosas, gente de raza blanca, su mayoría, muy poconero. Obama es una excepción, es una mosca negra en la leche. Gente prácticamente anglosionista, que adhieren al pensamiento anglosionista. Al sionismo como ideología, no estoy hablando como religión. Acá hay mucho evangelista, cristiano, ¿no? Estoy dando vuelta. Mucho. Movimiento evangélico, los Estados Unidos, que son 60 millones de miembros, y que aportan todos los meses el 10% obligatorio a la Iglesia, es lo que permite, por lo menos, dicen, el 70, el 70, el 80% del presupuesto del Estado sionista de Israel, del Estado colonialista de Israel, el aporte de la Iglesia evangélica a los Estados Unidos, no de los judíos de Estados Unidos. El aporte de la Iglesia evangélica a los Estados Unidos, permite el financiamiento de este desastre, de genocida, que está haciendo Israel. Está claro. La organización alinquista, es decir, de Saul Alinsky, para la que trabajó Barack Obama, y el proyecto de Comunidades en Desarrollo, recibió decenas de miles de dólares de la campaña católica para el desarrollo humano. Es decir, Saul Alinsky recibió decenas de miles de dólares de la campaña católica para el desarrollo humano, ¿sí? Barack Obama era cercano al fallecido cardenal de Chicago, Joseph Bernardin, como dije recién, y Joseph Bernardin era el defensor del movimiento Simples Garment dentro de la Iglesia católica en la década de 1980. Un movimiento que resultaba, que restaba importancia al aborto y enfatizaba el liberalismo político. Monseñor Bernardin se sintió atraído por el socialismo y el relativismo de la élite liberal, que dije recién, que forman las élites más afortunadas de las ciudades más populosas de las costas de los Estados Unidos, de la costa este y oeste, y este, bueno, y era, este, y hoy, hoy, son, es toda la mayoría del Partido Demócrata que es, que es de izquierda, ¿sí? De izquierda o de centro izquierda, y representa del socialismo y relativismo de la élite liberal más ortodoxa del Partido Demócrata, ¿sí? Y no tiene ningún problema en sostener a Joe Biden después de reemplazarlo de un plumazo por Kamala Harris, que, dicho sea de paso, Harris, Harris, el marido Joe Harris, es el, además es el abogado de la alianza sionista, que es el IPAC, cuya sigla en inglés es, es la sociedad de relaciones a Fair Society de Estados Unidos e Israel, muy poderosa a punto tal que, que cuando Richard Nixon fue acusado por el Wattay Gai y era a punto de ser destituido como presidente, fue a pedir apoyo a Israel, en esa época estaba Isaac Rabin como presidente, y en época de Yasser Alafat, que era el presidente de la ULP, de la Organización para la Defensa de Liberación de Palestina, y Ben Gurion como primer ministro, fue a pedir ayuda, apoyo a Israel para poder salvar su gobierno, su presidencia, fíjense el poder que tiene esta gente, ¿no? Fíjense que Monseñor Bernardín se sintió tan atraído al socialismo y al liberalismo de la élite liberal, era tan amigable con los homosexuales que se visitó que el coro gay de Windy City Windy City actuara en su funeral, en su propio funeral, lo dejó como testamento, testamentado, le encarnaba la concepción de Obama de un buen obispo, y uno puede ver en su mezcla de política de izquierda y teología relativismo sin prejuicios, un presagio del ascenso de lo que después nombraron a Francisco como Papa, como primer obispo de Roma. El Cardinal Bernardín presionó a sus sacerdotes para que trabajaran con Obama, incluso pagó el pasaje de avión de Obama para asistir a una sesión de capacitación, estoy hablando de la época que Obama era pobre, en 1980, en Los Ángeles, organizada por la Fundación de Áreas Industriales de Saúl Anisky, este hombre que recibió apoyo de cientos de miles de dólares para su organización de la Iglesia Católica Norteamericana. La conferencia se celebró, digo, hay lazos comunicantes entre el anglosionismo y el movimiento católico estadounidense, así como el anglosionismo con la comunidad evangelista de los Estados Unidos. La conferencia de esa época de las áreas industriales de Saúl Anisky, la conferencia se celebró en una universidad católica del sur de California, la Mount St. Mary's, montaña San María, que ha estado asociada durante mucho tiempo al grupo de Anisky. Esa alianza entre la izquierda católica y la izquierda del Partido Demócrata explica el título honorífico que Obama recibió de Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame en el 2009 en París, incluso su premio Nobel, cuando destruyó, ustedes saben que destruyó Afganistán, Irak, cuando conspiraba para perseguir a la Iglesia bajo el mandato del anticonceptivo y abortista Obamacare, el Obamacare, el seguro médico de Obama que promovía la anticoncepción y el aborto. Digo, no es porque uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sino que, digamos, se vende pescado podrido y la gente lo compra como si fuera una santidad. El expresidente de Notre Dame, el padre, perdón, el obispo a cargo de la Catatral de Notre Dame, de nuestra dama de París, el padre Teodoro Herzberg, que apoyaba a honrar a Obama, había sido cercano a Monseñor John Egan, el socialista que inició la campaña católica para el desarrollo humano y formó parte de la junta directiva de la fundación de áreas industriales de Saúl Alinsky, el sionista Saúl Alinsky, norteamericano. La empía alianza también explica cómo el partido demócrata a pesar entre lo que es el anglosionismo que conduce Soros, George Soros, como Goldman Sachs, como Rochelle en Europa, como Elon Musk, esa empía alianza también explica cómo el partido demócrata, a pesar de su apoyo al aborto y al matrimonio homosexual, obtuvo la mayoría del voto católico, debería ser todo lo contrario, en las dos elecciones presidenciales de Obama, en la convención, es decir, la de 2006 y después la de 2012. En la convención demócrata del 2012 en Charlotte, las monjas, como la hermana Simone Campbell, compartieron escenario con activistas abortistas del Planet Parenthood, que es otra organización, otro plan, otro programa. Una década liberal de una universidad católica, la hermana Margaret Close incluso quedó atrapada en un acto de fraude electoral ese año, falsificando la firma de una monja fallecida en una papeleta de una convención del Partido Demócrata en Charlotte 2012. Como escribe Thomas Poukin en la guerra de los 30 años, la radicalización de elementos del clero católico resultó ser uno de los logros más significativos de Saul Alisky, de este anglosionista que tenía esta organización. Los activistas alinquistas vieron la elección del Papa Francisco como un sueño hecho realidad. Creo que el Papa Francisco es una figura bastante inspiradora, dijo Al Gore en la Universidad de California en Berkeley a principios de 2015. El ex vicepresidente de George Bush hijo, convertido en activista ambiental, radical, llamó al Papa Francisco un fenómeno y se rió de su liberalismo. ¿Es el Papa católico? se preguntaba Al Gore. Al Gore dijo que es tan inspirador para mí que podría convertirme en católico, siendo judio-sionista, evangelista, podría ser completamente convertirme en católico. Los izquierdistas aparecen con frecuencia en el Vaticano, a menudo invitados por uno de los asesores más cercanos al Papa Francisco, el Cardenal Socialista hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, antes de la visita del Papa a Estados Unidos, un grupo de activistas de izquierda y funcionarios de sindicatos y organizaciones como CEU y PICO, un grupo aliquista fundado por el padre jesuita liberal John Bauman, llegaron al Vaticano para conferenciar con funcionarios de la curia sobre este viaje. Casi al mismo tiempo, más de 50 miembros del Congreso de Estados Unidos envió una carta al Papa Francisco, instándolo a centrarse en temas políticamente liberales. La líder de este grupo era Rosa de Lauro, una católica que apoya el derecho al aborto. en el 2016, Wikileaks, digo, el derecho al aborto, vuelvo a repetir, no es porque uno tiene una posición a favor y contra el aborto, sino que es raro que una católica, después que pelearon acá contra el pañuelo verde a morir, revolando el pañuelo celeste, apoya el aborto. ¿sí? En el 2016, Wikileaks reveló, reveló, perdón, que el socialista multimillonario George Soros financió gran parte de este lobby, gastó cientos de miles de dólares en un intento de dar forma a la visita del Papa a los Estados Unidos. Digo, el Papa se juntó con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa en La Habana previo a llegar a Estados Unidos. ¿Saben cuánto nos, cuánto, hacía cuánto que nos juntaban el patriarca de la iglesia ortodoxa con, con los, con los papas del Vaticano? Hacía 16 siglos. 16 años, 16 siglos, ¿sí? 16, 17 años que nos juntaban, ¿sí? Y el Papa se juntó en La Habana por la duda. Según los documentos filtrados, la Open Society Foundation de George Soros buscó crear sociedad abierta, la Fundación de Sociedad Abierta de George Soros buscó crear una masa crítica de obispos estadounidenses y católicos laicos que apoyaban las prioridades del Papa, del Papa Francisco. Los documentos hacían especial mención a Mara Diaga, un defensor del pico, como un aliado para garantizar que los discursos del Papa en Estados Unidos impulsaran el socialismo y a pesar de que los sectores de la izquierda judía suelen ser ateos, muchos adhieren a la causa sionista del Papa que no es religiosa sino ideológica, ¿sí? Los correos electrónicos pirateados Wikileaks expusieron a profundidad la conspiración la primera visita del Papa Francisco a los Estados Unidos en el domingo 27 de septiembre de 2015 incluirá un discurso decía Wikileaks histórico ante el Congreso ese día renunció el presidente de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja porque se sintió prácticamente instigado, intimidado por el Papa un discurso llorando, renunció llorando el tipo, ¿no? lloraba como loco un discurso en las Naciones Unidas un discurso histórico ante el Congreso un discurso ante las Naciones Unidas y una visita a Filadelfia para el Encuentro Mundial de las Familias apoyaremos las actividades de organización de PICO para involucrar al Papa en cuestiones de justicia económica y racial incluido el uso de la influencia del Cardenal Rodríguez el asesor principal del Papa y el envío de una delegación para visitar el Vaticano en la primavera o el verano para permitirle escuchar directamente a los católicos de bajos ingresos de los Estados Unidos creemos que Francisco debiera regresar al peronismo filosófico desde este programa modestamente de esta radio creemos que Francisco debería regresar al peronismo filosófico porque es humanista popular y cristiano como ninguna ideología lo declara y expresa tan claramente por supuesto que no el marxismo no es ni humanista ni popular y cristiano y tanto Evita y Isabel como Juan Domingo Perón jamás eludieron a declarar públicamente su profesión de fe católica y cristiana es interesante escuchemos el audio de Monseñor Ignacio García Cuerba que nos habla de cómo volver al primer amor sí pero bueno al baile no llamaron y lo otro que pensaba y ya para ir terminando que hoy que celebramos la vida del general Perón creo que está bueno volver a beber de la propia fuente alguna vez cada uno de ustedes dijo me quiero dedicar a esto alguna vez cuando éramos adolescentes dijimos me gusta el peronismo alguna vez cuando dijimos éramos chicos dijimos yo quiero militar y está bueno volver siempre a la primera fuente al primer amor acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica me parece que lo que no podemos perder tampoco y estas fechas son buena ocasión es volver al primer amor como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado hay días que decís ¿qué hago al lado de esta? pero seguro que hay otros días que te acordás de esas veces que se eligieron y volviendo a beber del propio gozo de ese primer amor recobrás fuerzas y seguís adelante yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor de esa primera vez algunos habrá sido con la democracia otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes no importa no competimos por épocas ¿viste el que conoció Perón el que no lo conoció? el mejor tiempo para vivir el más maravilloso es el que te tocó así que no vamos a entrar en discusiones de épocas pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista yo me juego en esta idea yo quiero un país distinto yo quiero un mundo distinto yo quiero ser testigo de buenas noticias yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza yo quiero estar metido en medio de la gente estoy seguro que todos porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social todos alguna vez vivieron eso hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos haciendo memoria de aquel primer momento termino con un texto una vez más del general Perón que me parece que está bueno para este momento es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social porque la lucha producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país repito por algunos que creían que a Perón les gustaba la lucha de clases combatimos toda clase de lucha porque la lucha es producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país políticos dirigentes políticos sociales testigos de esperanza testigos de buenas noticias que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto en los correos electrónicos los agentes de Soros dejaban explícitamente claro que ven al Papa Francisco como un propagandista de su causa decía al final del día nuestra visita afirmó estos son copias de los informes dos las publicaciones de web clicks afirmó una estrategia general el Papa Francisco como líder de estatura global desafiará la idolatría del mercado en los Estados Unidos y ofrecerá un llamado de atención para cambiar las políticas que promueven la exclusión y la indiferencia a los más marginados creemos que este momento generacional puede impulsar una organización extraordinaria que promueva decisiones morales y ayude a establecer una brújula moral creemos que la visita papal y el trabajo que estamos haciendo colectivamente en torno a ella pueden ayudar a muchos en nuestro país a ir más allá de los viejos conflictos ideológicos que dominan nuestros debates políticos debemos aprovechar decía los mails de la gente de Soros aprovechar nuevas oportunidades para promover el bien común después de la reunión se alegraron por el éxito de la reunión e informaron a a Huma Avedin Huma Avedin la mano derecha de Hillary Clinton eso es la pareja la novia una señora de 49 espírulos de Alex Alexander Soros y Huma Avedin fíjense como como se cierran los círculos ¿no? este pibe tiene 38 años está en pareja con esta señora de 49 que es la mano derecha de Hillary Clinton y a John Podestá le llegamos a estimar y también jefe de la campaña de Hillary Clinton para ser presidente de la nación nuestras visitas fueron diálogos transmitimos nuestra opinión de que el Papa es un líder mundial de importancia histórica que es importante que Estados Unidos escuche y vea animado su mensaje contra la exclusión social y la economía del descarte alarma por la creciente desigualdad y preocupación por la indiferencia globalizada y que tenemos la intención de amplificar sus comentarios para que tengamos un diálogo moral más profundo sobre las opciones políticas durante el ciclo electoral de 2016 en nuestras reuniones con funcionarios relevantes recomendamos encarecidamente que el Papa enfatice con palabras y hechos la necesidad de enfrentar el racismo y la ideología racial de los Estados Unidos cuando el Papa preconizaba esta economía del descarte luchaba contra la economía del descarte un George Soros que declaró odiar la humanidad un tipo que declaró públicamente decir yo odio la humanidad y ayer vimos como desplegan estos días ayer y hoy los atentados cometidos contra el pueblo de Venezuela contra las autoridades electas democráticamente de Venezuela y cuando digo electas reyenas venía hablando con una persona el sistema electoral de Venezuela tiene 16 auditorías y entre las 16 una que es sin caliente ya 16 auditorías todo el sistema con 930 digamos visitantes que son veedores internacionales 930 veedores internacionales que acompañan a hacer esas 16 auditorías con los 8 partidos menos uno que es el que trabajó bajo las urnas de la CIA financiado por George Soros que no se presentó a elecciones no quiso presentar a las elecciones pero 8 partidos de la oposición admitieron que era correcta las auditorías una en caliente que cuando vos votas pones el pulgar la huella dactilar dígito pulgar eso te abre el sistema para votar acredita tu identidad porque además presentas el documento que cruza lo que vos pusiste como dedo como dedo pulgar la huella digital la cruza con un documento se abre el sistema electrónico para votar votas se imprime un cupón que lo cerras como si fuera un sobre es autoadhesivo y después lo metes en una urna esa es la última auditoría número 16 de las 15 que hay para poder saber digamos bueno en ese momento estaba cuando se pone implementar esto hace muchos años estaba el gobierno del comandante Hugo Chávez Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente Carter de Estados Unidos le pidió que auditaran en caliente después bueno después se hace el escrutinio y el escrutinio le pidió Carter que se cruzara como una auditoría más la número 17 o 17 se cruzara los datos electrónicos con los datos de papel y Chávez dijo no no solo el 10% sino que sea el 54% de las mesas de todas las mesas con las cuales se vota o sea que además de todo además se cruza el resultado electrónico con el resultado diurna del 54% de las mesas eran 3.000 mesas creo que eran o 30.000 mesas 15.000 mesas se hizo más 16.000 17.000 no me acuerdo si eran 3.000 o no recuerdo bien el número por eso estoy diciendo una cosa que no es pero el 54% de las mesas además se cruza la urna con el resultado electrónico de la mesa electoral del sistema de votación electrónica después de la reunión de estos agentes se alegraron por el éxito de la reunión informaron a Juma Avedin la mano derecha de Gilles y a John Podestá jefe de la campaña de Cristo en nuestra visita fueron los diálogos transmitimos nuestra opinión de que el Papa es el líder mundial de la importancia histórica que es importante que Estados Unidos escuche y vea animado su mensaje contra la exclusión social la economía del descarte etc alarma por la creyente desigualdad despreocupación de la indiferencia globalizada que tenemos la intención de ampliar amplificar sus comentarios para que tengamos un diálogo moral más profundo sobre las opciones políticas durante el ciclo electoral del 2016 en nuestras reuniones con funcionarios relevantes recomendamos encadenciadamente que el Papa enfatice con palabras y hechos la necesidad de enfrentar el racismo y la ideología racial de los Estados Unidos las conversaciones que hoy claramente estaban programadas para 30 minutos se convirtieron en diálogos de dos horas al igual que en nuestra conversación de desayuno con el Cardenal Rodríguez que era el asistente del Papa altos funcionarios del Vaticano compartieron profundas ideas que demuestran una conciencia de clima moral económico y político en Estados Unidos los animaron a creer que el Papa entrará enfrentará el racismo endógeno norteamericano a través de un marco moral de discursos otras revelaciones de Wikileaks confirmaron la conspiración de funcionarios demócratas para infiltrarse en la Iglesia Católica con el fin de fomentar una revolución beneficiosa para sus causas radicales o sea del anglosionismo en el 2012 en medio de la reacción católica por el mandato anticonceptivo de Obama John Podesta asistente y secretario del Papa recibió una nota de Sandy Newman presidente de Voces del Progreso perdón Voces para el Progreso o Voices for Progress es necesario que haya una primavera católica como la revolución de las primaveras la primavera de las revoluciones que hicieron en Medio Oriente en Europa en la Ucrania en la que los propios católicos exijan el fin de la dictadura de la Edad Media y el comienzo de un poco de democracia y respeto por la igualdad de género en la Iglesia Católica escribió Newman a Podestá no califico para participar y no he pensado decía Newman en absoluto en cómo se plantearían las semillas de la revolución ni en quién las plantaría Podestá respondió que los demócratas habían creado grupos de fachada católicos para implantar esa semilla ¿sí? creamos católicos en la Alianza para el Bien Común para organizarnos por un momento como este pero creo que ahora le falta el liderazgo para hacerlo asimismo católicos unidos como la mayoría de los momentos de primavera de la revolución en la primavera de la revolución creó que este tendría que ser de abajo hacia arriba Podestá se equivocó vendría de arriba hacia abajo cuando al año siguiente Francisco ascendió al papado y comenzó a catalizar y socializar la Iglesia de manera aleatoria a que los progresistas habían imaginado de hecho Podestá alentaría más tarde a Hillary Clinton a incluir el izquierdismo del Papa en su campaña en un correo electrónico pirateado le aconsejó que ella enviara un tweet para agradecerle por señalar que las personas de abajo de bajo recurso pobres serán las más golpeadas por el cambio climático Podestá y sus asistentes también discutieron cómo podrían explorar explotar el apoyo del Papa Francisco al acuerdo de Obama con Irán a Podestá se le envió un informe en el que Christopher Hale de Católicos de la Alianza para el Bien Común propone lograr que los obispos y cardenales se apoyen en los senadores para contemporizar el acuerdo en otro correo electrónico que subraya cómo los medios y los demócratas se unieron para involucrar al Papa Francisco en su política un columnista liberal Brent Budosky aconseja Podestá John el HRC debería adelantarse a la curva progresista antes del viaje del Papa a Estados Unidos en septiembre lo que será un gran problema durante una semana cobertura de saturación con un fuerte populismo progresista impacto después de que vaya lo que afectará la trayectoria de la campaña esta es mi opinión escrita más en un estilo de análisis de noticias Brent en la columna junta Budosky escribe la visita de un Papa tan popular casi seguramente dará impulso en principio a los demócratas y liberales que animan a Francisco y se dedican nuevamente a los valores y visiones que defiende el Papa Francisco ha sido influenciado por la pedagogía del oprimido un libro que buscaba difundir el marxismo entre los campesinos de América Latina la izquierda alinquista en Estados Unidos considera el libro como un clásico que nada tiene que ver con lo que propone el autor de este libro queridos amigos y compañeros compañeras es el fallecido Pablo Freire el creador con Oscar Ibanicevich la Nicaragua sandinista creador de la educación popular la formación de cuadros y la alfabetización política del pueblo así como hoy tiene Cuba que se comieron 70 años de bloqueos y de sanciones y nunca abandonaron la revolución bien entonces el autor del libro La pedagogía del oprimido que es educación popular es Pablo Freire y el Papa Francisco se ha propuesto visitar la viuda de Freire la reunión fue organizada por el Cardenal Humes el brasileño a quien Francisco atribuye haberle inspirado a poner el nombre de San Francisco el Papa Francisco consideró el encuentro conmigo por los escritos de Pablo por la importancia de Pablo Freire para la educación de los oprimidos de los poderes de los negros de las mujeres de las minorías dijo Ana Freire la esposa de Pablo Freire aunque Francisco haya sido embaucado por su buena fe por el genocida de George Soros un ente que ha declarado su odio a la humanidad porque es un ente no es una persona la iglesia católica sigue siendo de la mano de Francisco una revolución de fe Francisco ha sido formado por Juan Carlos Escanone sacerdote un sacerdote jesuita que aportó la teología del pueblo o teología argentina uno de los cuatro pilares de la teología latinoamericana de la liberación inspirado por la teología también de Lucho Yera o Lucio Yera el sacerdote peruano también Gustavo Gutiérrez otro de los pilares de Francisco fundador de la teología latinoamericana de la liberación como reflexión crítica sobre la praxis histórica también de Juan Luis II un sacerdote teólogo uruguayo destacado sobre la hermenéutica de la teología de la liberación la interpretación de la teología de la liberación como ideología cristiana de la justicia social y con tanta información compañeros mejor hagamos una pausa escuchando la marcha compañeros ya que estamos en onda vamos por ahí aquí Gracias.